Tiene a cargo las seis aulas talleres móviles de la provincia. Bueno, a través de un recorrido visitamos tres localidades con cada ATM durante el año. Viendo la gran demanda que hay en distintos lugares y por tiempos o logística no podemos llegar, o por el... a ver, las aulas talleres móviles por ahí tienen unas bauleras que son complicaciones a la hora de llegar a distintas, como la ahumada, por ejemplo. Entonces se crearon los entornos formativos itinerantes. En realidad son módulos, como el que tenemos acá atrás, de electricidad, donde el alumno puede realizar las tareas básicas de la capacitación o la formación profesional que se dicte. ¿Y eso les posibilita llegar a más localidades? Totalmente. Hemos visto que también hemos tenido un incremento en lo que va del año, comparándolo con el año anterior, ya estamos en el 45% mayor al 2023 en la cantidad de egresados. Es decir, hay un 40% también de incremento en los pedidos. Entonces, bueno, esta es la forma de llegar incluso hasta el mismo tiempo. Por ahí podemos dar la capacitación en simultáneo, en un lugar con el aula taller móvil y en otro lugar con un entorno formativo itinerante. ¿Cómo son las capacitaciones? ¿Son capacitaciones cortas? ¿Qué tiempo tienen, duración? Bien, las capacitaciones van de acuerdo al aula taller móvil que tengamos. Hay capacitaciones de 110 horas, de 96, de 50. Tenemos distintos tipos de capacitaciones en los aulas. Las aulas, te comento si querés de cuáles son. Un poquito, ¿qué tipo de actividades? ¿Qué talleres? Bien, tenemos un aula de informática que en este momento está en la localidad de La Dela. Está equipado con 22 puestos de trabajo, con 22 computadoras, con impresoras, con cañón. Es una sala de computación de primera tecnología. Después tenemos un aula de mantenimiento de edilicio, que es ese aula hoy, se terminó la capacitación en la localidad de Anchorena. No solo se da la parte de electricidad, sino también está preparado para dar instalaciones sanitarias o construcción en seco. Tenemos el ATM 22, que es el de climatización. También terminó ahora en la localidad de Realicó y estaría viniendo acá a Santa Rosa y vamos a brindar una capacitación acá hasta fin de año, si Dios quiere, de colocación de aire acondicionado. Tenemos el ATM de 56, que es de gastronomía. Terminamos en la localidad de Doblas y ahora la semana entrante vamos a llegar a la localidad de Miguel Riglos. El ATM 84 de mecánica de automotor, que está en la localidad de Mirasol. El ATM 139, que es de soldadura y herrería, en la localidad de Quehue. Cuando hablas de ATM, me hablas del módulo. Claro, son camiones que tienen aproximadamente 20 metros de largo y en el 4 de los 6 son expandibles. Se baja un lateral y sale un compartimiento. Se transforma en un aula de unos 5 metros por 12 metros aproximadamente. Las capacitaciones las van pidiendo los municipios directamente a la Subsecretaría de Educación Técnica. Se hace una selección por las microregiones, el recorrido, y así se planifica hacia el año siguiente. Me dijiste que fue creada toda esta cuestión de las aulas móviles en el año 2014. Y bueno, hoy por hoy depende netamente de la provincia. ¿O tiene fondos nacionales también? Esto estaba financiado con fondos nacionales. La provincia aporta con el grupo de personas y con lo que vaya necesitando para poder mover. Bueno, a raíz del financiamiento, como ya todos sabemos, en este momento la provincia se está haciendo cargo de todo. Bueno, así que vamos a intentar continuar. O sea que es uno más de todos los programas nacionales, digamos, que está desfinanciado en este momento. Sí, totalmente. En el área de técnica, de lo que es la educación técnica, a nosotros estamos... Dentro de Educación Técnica Nacional. Exactamente, sí, sí. Estamos en parte de ese desfinanciamiento que viene para el 2020. ¿Y cómo se están proyectando para el 2025 con el desfinanciamiento que, bueno, ya conocemos? Y estamos intentando terminar el 2024 porque ya lo estamos sufriendo. No sé cómo lo vamos a afrontar, será alguna medida seguramente desde arriba del Ministerio a cómo poder llevarlo al 2025. Ya lo estamos sufriendo.